Jesús, ¿me escuchás ahí? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, perfecto. Bueno, empezamos un poquitito, demoramos cinco minutos porque hay bastante demora. En el simposio, en el día de la fecha, vamos a hablar un poco de lo que es la sedación inalatoria en terapia intensiva. Tenemos el placer de contar con Jesús Caballero, que ahora un ratito lo va a presentar Indalesio Carbón y Viso. Bueno, para que más o menos los que no nos conocen, nosotros somos de la terapia intensiva del Hospital Italiano. Mi nombre es Marco Laceras, yo soy médico de terapia intensiva en neumonología y estamos en el área de neumonología crítica y venimos implementando hace un tiempo lo que es sedación inalatoria. Y conmigo está Indalesio Carbón y Viso, que también está en la terapia intensiva y es parte del programa nuestro que es IVA Ventila. Así que bueno, nosotros hace un tiempo venimos haciendo fuerza porque tenemos como muchas expectativas con respecto a este tratamiento y la idea es empezar a poder instaurarlo en el día a día para poder utilizarlo. Así que lo dejo a Indalesio que lo presenta Jesús. Largamos con la charla de Jesús Caballero, después vamos a hacer un corte de unos 5 minutos para acomodar unos simuladores y vamos a empezar nosotros con la parte más práctica para que puedan tocar los simuladores. Buen día, ¿cómo están? Yo soy Indalesio Carbón y Viso, un gusto saludarlos. Voy a participar junto a Marcos de este evento de sedación inalatoria. Y bueno, quería sobre todo presentarlo a Jesús, que es un enorme placer tenerlo acá con nosotros en streaming. Él es doctor en medicina, médico intensivista, es director de la sección regional de Leida en España. Y bueno, es un referente en sedación inalatoria, lo hemos seguido en forma virtual. Allá por el 2020 cuando escaseaban otros sedantes endovenosos, cuando había que buscar alternativas y todo el mundo empezó a hablar de sedación inalatoria, bueno, siempre fue un referente a quien seguimos. Así que es un enorme placer tenerlo hoy con nosotros. Le doy paso a él, espero que lo puedan disfrutar y aprovechar. Haremos una sección de preguntas posterior a su charla. Así que, bueno, espero que estén atentos para disfrutar este intercambio. Y bueno, agradecerle a él y a DSD por esta oportunidad. Lo dejo con Jesús Caballero. Muy bien, pues buenos días a todos. Ahora estoy en Ciudad de México. Tengo una conexión de internet un poco inestable, porque estoy en la habitación del hotel. Ahora son las seis de la mañana, aquí ahora en Ciudad de México. Pero para mí es un tremendo honor y placer compartir, aunque sea en streaming, estas vivencias que estamos teniendo con la sedación inhalada y este posicionamiento que estamos haciendo claramente muchos intensivistas en pro de introducir esta terapia de rutina en nuestras UCIs, porque creo que puede ser muy beneficiosa. Voy a intentar compartir pantalla. Esta es la diapositiva con la que vamos a acabar. Aquí sería donde pensamos que se puede posicionar la sedación inhalada dentro de la primera línea con los diferentes fármacos o en estudios de realidad. Depende de estas cuatro cosas. Depende de la ciencia que soporta lo que hacemos, la evidencia de los estudios clínicos para saber si en realidad funciona, de la experiencia de aplicarlo en escenario real y después, como sabéis, todas las UCIs no estamos en el mismo nivel. Tenemos que vencer esta pequeña resistencia al cambio o esta introducción de la innovación en las rutinas de trabajo, creando protocolos locales y haciendo grupos y líderes locales para poder introducirlo en el día a día, en la práctica para resumir cuál es nuestro trabajo en las UCIs, que es el paciente lleva una mochila, el paciente tiene que subir la montaña, que es la enfermedad crítica que lo mete en la UCI, nosotros somos la persona que les estamos ayudando a superar esta situación crítica y esa mochila que lleva el paciente puede ser ligera porque no estamos aportando efectos secundarios o con nuestra terapia intensiva o puede ser tremendamente pesada porque sin querer, con nuestra actuación del día a día, podemos meter aquí infección nosocomial, infección de cáteter, neumones asociadas a ventilación mecánica, delirium, no dejar a dormir a los pacientes, no dejar que las familias entren, crear sobresedación, crear sobresedación, crear sobresanalgesia. Entonces, uno de los objetivos que tenemos como intensivistas es, uno, ayudar al paciente a superar la medicina crítica, la situación crítica, haciendo soporte orgánico, pero, dos, tenemos que estar también muy cuidadosos de no rellenar sin querer esta mochila que va a hacer al paciente muy difícil de subir esta montaña, de superar. Y podemos tener dos tipos de pacientes. El primer paciente que viene con la situación crítica y el soporte orgánico y el segundo paciente es un paciente con valestiente, un paciente crítico que tenemos que volver a hacerle respirar, volver a hacerle andar y con las personas y los intensivistas que tengáis consultas de postcuidados intensivos sabéis a lo que me estoy refiriendo. Por tanto, la sedación la hemos de considerar como un pilar fundamental del soporte orgánico de nuestras UCIs, pero, ojo, porque una sedación adecuada nos ayuda a curar al paciente y una sedación inadecuada puede hacer que el paciente, y cueste mucho superar la enfermedad y la enfermedad 8SP, que son ocho conceptos holísticos que empiezan por las letras S y por la letra P, que resume la actividad que hacemos en las UCIs en el día a día. La primera sería la supervivencia del paciente. Con la sedación y con la sedación inhalada podemos ayudar al paciente con soporte orgánico a sobrevivir a la enfermedad crítica, pero la segunda SP, y aquí también la sedación es muy importante, también lo que hace es crear seguridad al paciente, no añadiendo problemas, no añadiendo delirium, no sobreañadiendo sobresedación, no añadiendo latencia tardía en el despertar, etcétera, 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 en estos pacientes que tienen que estar sedados. Y como les he dicho, sin una sedación estratégica, y esto es un concepto diferente de una estrategia de sedación, las estrategias de sedación es el conjunto de medidas que hacemos para sedar a un paciente, la sedación estratégica es una sedación que lo que mide, lo que intenta es curar al paciente y aliviar la situación crítica sin comprometer su futuro. Y por eso, es el ciudadano, ¿no? Es el lugar social, no, 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 ¿Tenemos conexión con Jesús? ¿Se acordó? Bueno, disculpen los problemas técnicos. Avísame si retoma. 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 Bueno, se cayó el streaming, ¿no? ¿No se conecta? Vamos a empezar nosotros, si quieren, hasta que se pueda solucionar el tema. Anda escribiéndole vos por privado y vamos adelantando la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Les parece? ¿Me das conexión a la pantalla esta? Pásame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, una lástima que perdimos la conexión con Jesús Caballero porque es alguien que tiene muchísima experiencia en el tema y es uno de los referentes y que instauró este tema de la sedación inhalatoria. Nosotros vamos a hablar un poco de los conceptos generales, después vamos a hablar bastante sobre la parte técnica, que es cómo se conecta y cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta. Porque nosotros donde encontramos la mayor dificultad fue primero la selección del paciente y luego en cómo es la conexión. Si bien es simple, tiene cuestiones muy técnicas que cuando uno lo empieza a usar, empiezan a aparecer como las jeringas, las bombas de jeringa que uno usa, el tipo de infusión que uno usa. Sí, pero se está cortando todo el tiempo. Si lo pueden solucionar, sí, si no, no. No podemos estar porque creo que escucharon algo lo de Jesús, ¿alguien o no? Bueno, Jesús, entonces empezamos de nuevo. Si se corta, pasamos a nuestra parte. Y tenemos que ver y solucionar este tema, ¿sí? Porque si no hay un montón de gente que está acá perdiendo tiempo y no pueden escuchar a Jesús Caballero. Bueno, entonces, como les venía diciendo, vamos a tener que hablar nosotros, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene experiencia? ¿Ha usado sedantes inhalados en sus instituciones? Bien, perfecto. Bueno, la idea de lo que vamos a hablar ahora y los contenidos va a ir primero en la parte de los fundamentos y las aplicaciones. Después, algo re importante que es el armado y la puesta en marcha. Para eso vamos a armar dos simuladores acá que los van a ir poniendo para que vayamos viendo cómo es la conexión. ¿Quiénes son enfermeros acá en la sala? ¿Farmacéuticos y médicos? Bueno, perfecto. La utilización de este tipo de tratamiento es una combinación, como todas las cosas en medicina, ¿no? Si nosotros no estamos combinados y no sabemos trabajar en equipo, es casi imposible poder instaurar esto. Primero, el médico tiene que saber seleccionar y hacer la indicación. Y controlar las cuestiones que pueden surgir después de un tratamiento. Después, el enfermero es la pieza fundamental. El que sabe la conexión, el que sabe cómo se usa la bomba jeringa, el enfermero. Pero cualquier médico de acá, que nosotros le demos una bomba de jeringa Brown, les aseguro que no sabe ni cómo conectarla. Y después, el farmacéutico es, ahí está Gisela Becchio. Esa cosa molesta como el subconsciente que está todo diciendo, está haciendo mal esto, está haciendo... Bueno, que está todo el tiempo buscándonos y solucionándonos los errores. Y por ahí, en el día a día, en la práctica, a uno a veces hasta le molesta. Pero cuando uno hace un análisis, probablemente sea la especialidad en un hospital que más ahorra errores y que más ahorra gastos en salud. Entonces, aprender a trabajar y trabajar en equipo con esto. Después, vamos a hablar un poco de evidencia. La idea de la evidencia era que el hablar a Jesús Caballero, pero al no tener la conexión, lo va a hablar Indalesio Carbonibiso. Están puestas las firmas de evidencia. Y después, vamos a abrir un espacio de discusión. Y vamos a abrir este tema para que toquen los simuladores, para que entiendan cómo funciona el sistema. Y que nosotros siempre decimos, uno de los grandes problemas que tiene la sedación inhalatoria es la resistencia. Nosotros continuamente notamos una resistencia de las áreas médicas y de enfermería por falta de conocimiento. Entonces, entender que una vez que los nuevos tratamientos, las nuevas innovaciones tecnológicas están disponibles, poder utilizarlas y estar un poco más abiertos. La medicina crítica ha tenido muy pocas innovaciones tecnológicas en los últimos años. Yo le diría que creo que la última medicación que salió es la dexmetomidina hace más de 15 años. Y no hay muchas cosas más. Y probablemente tengan que ver en cómo somos nosotros como especialistas. ¿Por qué todas las otras especialidades tienen innovaciones tecnológicas, tratamientos, medicamentos? ¿Y por qué nosotros seguimos estancados en esto? Bueno, ser un poco más abierto. Ver otras cosas y tratar de buscar nuevos tratamientos que puedan dar beneficios, como tratamiento, monitoreo, sistemas de información. Y un montón de cosas que están disponibles y que cada vez son más prácticas. Entonces, vamos a hablar, ¿no? ¿Cuál es el problema de la sedación en la terapia intensiva? Básicamente, el problema es que los pacientes en terapia intensiva tienen dolor, que generalmente está ineficazmente tratado. Ineficazmente tratado en la evaluación inicial del dolor, en el tratamiento del dolor, y después en cómo uno retira los sedantes y los analgésicos. Es poco probable ver en una terapia intensiva que se haga un desescalamiento de opioides, ¿no? Y después nosotros decimos los pacientes están con delirios, el paciente le duele algo, el paciente está incómodo. Bueno, probablemente gran parte de nuestros pacientes tengan abstinencia a la medicación y eso hay que tenerlo en cuenta. Los pediatras lo tienen un poco más claro y suelen poner esquemas de descomplejización de los opioides. ¿Me escuchan bien ahí, no? ¿Sí? Bueno, después la sedación excesiva. ¿Cómo se damos a los pacientes? Tenemos una guía de sedación. ¿Qué sistema de monitoreo? Ahí está Sol Vidal. ¿Ya hablaste solo o no? Bueno, aprovechen a la tarde para escucharles que les va a dar todo sobre lo que es monitoreo de la sedación, ¿sí? Que es súper interesante. Tenemos un montón de sistemas de monitoreo que no los aprovechamos. Eso permite que el paciente requiera menos sedación, que tenga siempre en un plano más correcto y que después eso nos ahorre el primer problema que tenemos como terapistas, ¿no? El síndrome post-terapia intensiva. El delirium, lo mismo. ¿Cómo evaluamos el delirium? ¿Qué escala tenemos? Tenemos un sistema para poder detectar el delirium y tenemos algún tipo de intervención para tratarlo y después la inmovilidad de los pacientes. Todo esto va a generar esta triada que es la debilidad muscular, la discapacidad motora y el trastorno cognitivo que va a llevar a más días de ventilación mecánica y más días de terapia intensiva. Y todo esto es lo que se llama el síndrome post-terapia intensiva. Que nosotros, parece ser que no nos hacemos cargo de eso. Nosotros creemos que un paciente después de terapia intensiva se va y no es problema nuestro. Bueno, entender que el mal manejo de la sedación, del delirium y de la movilidad tiene un impacto enorme en la evolución de los pacientes. Son pacientes que después no pueden volver a sus vidas habituales, son pacientes que tienen dolor crónico, que tienen debilidad muscular adquirida, que tienen depresión y generamos un conflicto social enorme. La mayoría de los pacientes que vuelven a sus domicilios luego de una terapia intensiva, hacen que gran parte de los gastos económicos lo sufran los familiares y sobre todo las mujeres, que tienen que dejar de trabajar o tienen que dejar de hacer sus tareas para poder atender al familiar que ha vuelto al domicilio. ¿Por qué? Porque no existen sistemas, sobre todo en nuestro país, para poder tener un buen seguimiento post-terapia intensiva. Los centros de rehabilitación son para pacientes muy específicos y los sistemas de medicina ambulatoria o de internación domiciliaria son deficientes porque nos pueden ofrecer un enfermero o un kinesiólogo, pero no un buen esquema de rehabilitación. Entonces enfocarnos en esto, sedar a un paciente, darle analgesia o tratar el delirium, no es una cuestión menor, es una cuestión muy importante que tiene mucho impacto en la evolución, en la economía de las familias y sobre todo en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, en este sentido, aparece hace un tiempo los sedantes inhalados, que son una propuesta alternativa en combinación a la sedación clásica. ¿Cuál es la desventaja? La náusea y los vómitos post-operatorios. Esto se ha visto sobre todo en los pacientes que están en quirófano, pero en los pacientes en terapia intensiva es poco frecuente ver esto y es algo que nosotros no hemos notado y no hemos tenido grandes problemas. Insuficiencia renal por acumulación de flúor, esto es importante. Nosotros tenemos para utilizar seboflorano e isoflorano. El costo de los dos es bastante parecido. Hay hospitales como el nuestro que no tiene isoflorano porque en el último tiempo, con los nuevos esquemas de anestesia, se dejó de utilizar, pero está disponible y se puede comprar. Uno del tema es que esto puede generar acumulación de flúor y eso puede llevar a falla renal. Esto es difícil porque en Argentina el flúor generalmente no se puede dosar y cuando se dosa el flúor lo tenemos que hacer en Bahía Blanca, lo cual lleva 20 días más o menos para tener resultado, lo cual no tiene mucho sentido dosar el flúor para tenerlo después de que hayan pasado 20 días. Y como ventaja lo que tiene es que tiene una rápida eliminación por ventilación pulmonar, limitado metabolismo hepático, escasa acumulación y sobre todo esto que vamos a hablar, el efecto cardio-neuroprotector. Entonces, ahí vamos a empezar a buscar cuáles son los pacientes o cuál es la indicación precisa con respecto a la sedación inhalatoria. Primero, sedación profunda son este grupo de pacientes que nosotros tenemos que tenerlo en un ras de menos 4 o menos 5 y no queremos que los efectos adversos, tanto el Propofol como el Midazolam. Después la sedación dificultosa, esta incapacidad de poder mantener un objetivo de ras bajo. ¿Cuándo lo vimos eso? En la pandemia. ¿Se acuerdan de la pandemia? Teníamos muchísimos pacientes sedados en forma prolongada y continua y que nunca podíamos llegar al plano de los pacientes. Entonces empezamos a agregar ketamina, Midazonal, Propofol. Bueno, en un grupo seleccionado de pacientes, la sedación inhalatoria parece ser que tiene bastante buenos resultados. Sedación muy prolongada, a veces queremos evitar la exposición prolongada, sobre todo al Midazolam. Y después empiezan a aparecer, porque en estos tres primeros puntos que yo les comenté, que era sedación profunda, dificultosa y prolongada, entra en una bolsa grande de patologías. Pero vamos a ir, empezar a encontrar indicaciones específicas por patología en el asma casi fatal, ¿no? Hace un tiempo también, y hay reportes de utilizar el alotano inhalado en los pacientes con asma casi fatal, porque parece ser que genera broncodilatación. Bueno, es un buen esquema. Lo que hay que tener en cuenta con respecto a la sedación inhalatoria son las secreciones. Después, Indalizzo les va a comentar bien, uno de los primeros problemas que nosotros tenemos es en los pacientes broncorreicos, ¿sí? O en los pacientes que tengan fibrosis quística. Los pacientes tienen mal manejo de secreciones, dificultan el sensor y sobre todo la incorporación del gas, y tengamos en cuenta que tiene poca vida media. Entonces, si el gas deja de salir porque se tapó con secreciones, el paciente tiende a despertarse rápidamente, y en general, cuando nosotros usamos sedación inhalatoria, la indicación es que tenga que estar profundamente sedado, en un ras de menos 4 o menos 5. No existe la sedación inhalatoria para tener un ras de menos 1 o un ras de 0, ¿sí? Entonces, tener en cuenta, ¿a quién voy a indicar la sedación inhalatoria? Bueno, se la voy a indicar a alguien que requiera sedación profunda, ¿sí? Y que este paciente tenga que permanecer un tiempo con la sedación profunda y ahí tratar de evitar que los pacientes que puedan tener algún problema con respecto al tratamiento, no vaya a hacer que se me despierte. Imagínense, yo tengo un paciente con osma casi fatal, broncorreico, porque tuvo una neumonía, se me tapa el sensor y se despierta una casi fatal y puede ser bastante complejo desde el punto de vista de la mecánica y las consecuencias cardiorrespiratorias. Valoración neurológica, acá hay un tema, los pacientes tienen hipertensión endocraniana, no tienen indicación, salvo que la hipertensión endocraniana esté solucionada. Entonces, por ahí un paciente que tiene un drenaje ventricular externo o que está con un hematoma intraparenquimatoso y que no tiene riesgo de hipertensión endocraniana, puede llegar a ser útil porque yo lo puedo evaluar repetitivamente. El estatus epiléptico, por lo mismo que veníamos contando y porque también el seborán y el isoflorán tienen efecto a nivel del tratamiento para los pacientes con estatus. Y acá hay un tema reinteresante, lo que es neuro y cardiorreprotección. ¿Vieron estos pacientes que suelen tener eventos cardiológicos en los hospitales? Estos pacientes que entran con paro cardíaco, lo primero que hacemos nosotros es ponerle midazolam y propofol. Imagínense que un paciente tiene daño neurológico, que tuvo hipoxemia y que yo aparte le pongo propofol y midazolam con la afección que puede llegar a tener a nivel cardiopulmonar, puede llegar a empeorar la cosa. Entonces entender que los pacientes post paro cardíaco o post cirugía cardiovascular es algo bastante interesante porque los pacientes post cirugía cardiovascular van a ir con un sistema de circulación externo, lo van a poner con un pulso laminar y no pulsátil, le van a bajar la temperatura y todo eso genera muchísimo daño neurológico. Y estos pacientes salen del quirófano intubado y a las 12 horas se los trata de intubar en unidad coronaria. En este grupo de pacientes nosotros consideramos que la utilización de sedantes inhalatorios puede ser bastante beneficioso. Y después en el paciente que tiene síndrome de distrés respiratorio que requieran sedación profunda. Entonces básicamente lo que nosotros planteamos es que la sedación inhalatoria en combinación o en forma aislada con opioides puede ser bastante útil en un grupo de pacientes muy seleccionados. Pacientes que requieran sedación profunda, pacientes que requieran una sedación un poco más prolongados y sobre todo en este grupo de patología como es el asma, el estatus y sobre todo los que requieran cardio y neuroprotección. Las contraindicaciones absolutas, bueno, la hipersensibilidad como cualquier medicamento y la susceptibilidad genética en aquellos pacientes que han tenido hipertermia maligna. Y las contraindicaciones relativas son la fístula blanco pleural, que quiere decir si yo tengo un paciente con una gran fístula y le pongo un gas inhalado para poder dormirlo y el gas se pierde todo, bueno, es poco probable que tenga efecto. Los pacientes con distrofias musculares no pueden utilizarlo. En aquellos que veníamos hablando, con sedación ligera. Y en estos pacientes tienen hipertensión endocraniana no monitorizada o no solucionada. Estos vendrían a ser las contraindicaciones relativas, ¿sí? Y tener en cuenta el monitoreo de la alteración del hepatograma y la función renal, algo que siempre se pide en forma periódica en los pacientes de terapia intensiva. Lo que venimos hablando de la producción de secreciones. Y en el grupo de pacientes con ventilación ultraprotectiva habría que ser cuidadoso porque yo necesito de un volumen corriente a nivel respiratorio para que el gas ingrese y para que de esa manera podamos entrar en plano de la sedación. Los pacientes con ECMO, veno venoso, uno cuando pone un ECMO veno venoso, lo que va a tender a hacer es tratar de evitar, tratar de proteger el pulmón y de esta manera vamos a utilizar volúmenes tidal muy, muy pequeños, ¿sí? Bueno, hay una experiencia de la gente de Córdoba que ha utilizado veno arterial donde el volumen tidal se conserva porque el paciente está con una membrana en secreciones extracorpórea por un problema cardíaco y no pulmonar. Entonces, lo que son los volúmenes pulmonares se pueden seguir utilizando. En este sentido, ellos tuvieron casi más de 10 días a un paciente, le cerraron el gas y se despertó en óptimas condiciones para poder descomplejizarlo de la ventilación mecánica. Entonces, tener en cuenta esto, lo importante, el monitoreo de la función renal y todos estos datos que yo les fui diciendo, ¿sí? Ahora Indalesio va a empezar a hablar un poco más de las características farmacológicas y va a ir prosiguiendo con los otros temas. Muy molesto el ruido de la otra sala, ¿eh? Me vine muy quejón hoy, ¿sí? Bueno, saludarlos y contarles que básicamente hay dos sedantes inhalados que tenemos disponibles en Argentina. Los dos son ceoflorano y isoflorano. Lo que es isoflorano, mucho más recomendado que el ceoflorano por esta ausencia del metabolito activo que se acumula y que puede tener algún daño renal crónico, pero por lo demás son drogas similares en cuanto a su vida media, su rápida eliminación pulmonar, su escasa eliminación. Son dos líquidos claros, volátiles. Son dos líquidos que son fácilmente volátiles en el aire, por lo tanto hay que tener un reparo, un cuidado a la hora de la preparación y la administración por parte del enfermero y el farmacéutico. Así que, bueno, datos a tener en cuenta. Las grandes series retrospectivas que se han hecho y los grandes traigan están más enfocados más al isoflorano por esta característica de no tener... ¿Escuchan bien a Indalesio o no? Ahí al fondo. ¿Sí? De no tener este metabolito activo que se acumula porque lógicamente nuestros pacientes son diferentes a los pacientes que entran al quirófano con un prequirúrgico hecho donde aseguramos que no tenga falla renal o buscamos condiciones óptimas de ingresar al quirófano. Nuestros pacientes intercurren con daños multiorgánicos, tienen alteraciones hidroelectrolíticas, fiebre, sepsis, meningitis, lo cual todo atenta a que estos metabolitos sí se acumulen. Por lo tanto, la recomendación formal suele ser más tendiente al uso del isoflorano que el seboflorano. Nosotros, nuestra experiencia ha sido con seboflorano únicamente en nuestro hospital porque es lo que tenemos disponible en nuestro centro. Si saber que el dispositivo de Sedana puede usarse alternativamente con cualquiera de los dos sin ningún tipo de problema. Fíjense un poco el cambio de paradigma que es esto, porque la vía de administración al ser diferente también implica un monitoreo distinto, una forma de administrar distinto, tenemos que pensar en mililitros hora, que viene desde una jeringa con un líquido, que es este sedante inhalado, que va hasta el dispositivo de Sedana Anesthetic Conservation Device, se van a DC, se llama, que lo volatiliza, eso ingresa a la vía aérea y después cuando lo exhala nosotros podemos medir el entidal de la droga que exhaló. Y de esta manera, un poco pensar la concentración que le estamos aportando al paciente, no solo entonces ya en mililitros hora, como estamos acostumbrados con el Propofol, con el Mirazolam, que lo ajustamos a las gamas de peso, sino también hablar de entidals, de la fracción exhalada de la droga, que uno teóricamente la va a ir comparando con lo que es la concentración alveolar mínima de la droga. Este es un concepto nuevo, un concepto de anestesia, la concentración alveolar mínima habla de que es la concentración mínima en el alvéolo con la cual el 50% de una población de determinada edad va a estar dormido ante un estímulo quirúrgico. No son nuestros pacientes la concentración alveolar mínima, nosotros no le hacemos un estímulo quirúrgico en la terapia intensiva, le hacemos un estímulo así de movimiento, de cierto relativo dolor. Es decir, quizás la cantidad de droga, la concentración alveolar mínima que tenemos que tener para el paciente crítico sea menor. Y así como decimos que, bueno, el paciente crítico necesita una concentración alveolar mínima menor porque no tiene un estímulo quirúrgico, también tiene sepsis, también tiene alteraciones del sodio, también tiene fiebre, cosas que atentan contra estar despierto. Entonces quizás incluso menos drogas tenemos que usar en este grupo de pacientes. Conceptos a tener en cuenta de cómo se relaciona la condición clínica con los sedantes que usamos. Esto no es solo para los anti-inhalados, ustedes lo saben. Para el miacidolam pasa exactamente lo mismo. Un paciente que se choca, lo primero que hace es deteriorar el sensorio, somnolencia, taquimnea, taquicardia. Bueno, el mismo concepto se aplica, pero cambia un poco este tema de la administración y de cómo pensamos la droga. Fíjense, este es un poco el dispositivo comercial. Acá cargamos una jeringa, una jeringa específica de 60 mililitros. Esta jeringa en una bomba de jeringa, a través de cierta cantidad de mililitros horas, pasa al dispositivo, el descartable de Sedana, Sedana de C. Sedana de C lo vaporiza, ingresa al tubo erotraqueal. Esto se distribuye en la ventilación alberar, se exhala. Una pequeña porcentaje se toma como muestreo para un analizador de gases que nos va a dar esto que contamos del Entidal. Y la gran mayoría se reinhala. El 90% de la droga se reinhala gracias a una membrana de carbón que tiene el dispositivo. Es decir, ahorra anestésico. Pero esta membrana tiene la capacidad de difundir muy bien el dióxido de carbono. Es decir, el paciente no va a estar teniendo hipercamnia a culpa de esto. El dispositivo, si hay algún quinesiólogo dando vuelta, que lo primero que me preguntan es, che, ¿y dónde pongo el filtro? Bueno, tiene un filtro bacteriano viral electrostático. Y también tiene un humidificador pasivo. Es decir, en el mismo dispositivo no necesitamos seguir agregando más espacio muerto instrumental luego de la RAMANI. Me preguntarán lo siguiente, que es, ¿cómo lo aspiro? Bueno, con un sistema de aspiración cerrado no hay ningún riesgo de volatilización al ambiente. Entonces, un poco quería mostrarle con Marcos, y esperando que Jesús pueda reconectarse para hablar un poco más la parte de evidencia, contarles de la conexión. Ah, dale. Si querés, lo dejamos que se conecte, caballero. Y nosotros pasamos después más tarde. ¿Está? ¿No? Bueno, dale. Conectarle mientras Marcos va a ir armando acá un poco el dispositivo, porque creo que una parte operativa interesante es tener el conocimiento de armarlo. Esto, ahora les contaremos un poco nuestra experiencia. Nosotros, que somos los que más impulsamos el uso de nuestra terapia intensiva, éramos los más interesados en usarlo. Cometíamos errores al momento de armar el dispositivo, y no porque fuera complejo, sino porque esto requiere un entrenamiento como todo, y ahí las barreras al uso, que son muchas veces el entrenamiento del personal. El dispositivo comercial viene con un set, un set por paciente. Lógicamente, llevará la cantidad de jeringas necesarias que le demos a su uso, alguna bolsa con descartables, el dispositivo de sedacón del vaporizador, que es el conservador de anestésico, y algunos otros dispositivos para, como que el antes, es para que estas drogas, cuando lo exhala el paciente, a través de la rama de salida del ventilador, que no es la rama expiratoria, estas drogas no pasen al aire ambiental, lógicamente. Entonces, fíjense, lo que hablamos del dispositivo, bomba de jeringa, jeringa pasa al vaporizador, vaporizador del paciente, hace su efecto, se exhala, el 90% se reinala, un porcentaje se va a la línea de muestreo, lo que se exhala pasa al ventilador, y el ventilador tiene una rama de salida, algunos estarán más habituados a verla en los respiradores, algunos están más escondidos, esta rama de salida, en los mackets están muy disponibles, la ven adelante, en la cual esta rama de salida, el aire con el seboflorano o el isoflorano, llega hasta la sal que el antes, que hace que no tenga mayor efecto a nivel ambiental, y de esta manera, especialmente el enfermero, que quien más horas pasa al lado del paciente, no termine contaminado. Hay algunos estudios que miden contaminación ambiental por estas drogas de terapia intensiva, y por suerte han dado resultados de muy alta seguridad. Pero, ¿qué pasa si yo quiero ventilarlo protectivo a mi paciente, o si porque el paciente tiene una broncorrea, o requiere por una hemorragia alveolar humidificación activa, o el volumen TIDAL es tan pequeño que aumentarle al menos un poquito el espacio de muestreo instrumental ya sería clínicamente significativo, bueno, hay una configuración alternativa donde yo puedo poner el vaporizador en la rama inspiratoria antes del humidificador activo. Es decir, si quiero volumen TIDAL menores a 200, o creo que los 50 mililitros de volumen de espacio muestreo instrumental que yo pudiera tener en el dispositivo son relevantes clínicamente, o a los pacientes pediátricos, no me quería olvidar, es importantísimo ponerlo en la rama inspiratoria. Un poco hablando de la seguridad, fíjense también el set comercial trae esto, que es los frascos de seboflorano y isoflorano suelen venir en un frasco de vidrio con una tapa hermética. Este conector rojo, que ahora lo van a ver, tiene un conector específico para la jeringa, de manera que todo el cargado de la jeringa y el llenado sea en forma segura y que el operador que lo haga no esté inhalando seboflorano e isoflorano. Y finalmente lo que es la carga hasta la bomba de jeringa, la bomba de jeringa que se suele usar es la bomba de jeringa Brown, que requiere lógicamente un bolo para purgar el circuito hasta llegar al dispositivo. El dispositivo más o menos 1,2 mililitros es el bolo inicial y uno a partir de ahí ya elige la velocidad de infusión deseada y va midiendo en base a la velocidad de infusión que el entaidal de la droga y viendo el plano del paciente. Habitualmente esto es muy rápido. Uno puede, si quiere llevar más rápido de plano al paciente, el efecto es prácticamente inmediato. Puedo hacer bolos, como hacemos bolos con ultrosedantes, como hacemos con Propofol, los bolos son de 0,1 a 0,2 mililitros. El efecto adverso del bolo suele ser el mismo que el Propofol, algo de inestabilidad modinámica. Esto es una anécdota personal. Nosotros registramos todos los errores que tenemos, sobre todo una tecnología nueva, queríamos no equivocarnos o si nos equivocamos, encontrar, detectar los errores tempranamente y hacer intervenciones sobre eso. Y yo al segundo paciente que le pusimos en antinhalado, le fui a hacer un bolo y le hice un bolo de un mililitro. Es decir, 10 veces más que lo recomendado. Bueno, no le pasó nada al paciente. Se hipotensó un poquito transitoriamente y volvió, como quien hace un bolo de Propofol. Pero importante saber que uno se puede equivocar y si se equivoca, saber cómo resolverlo o tener los riesgos. Así que, por lo menos de mi experiencia personal, lo llevé a plano mucho más rápidamente. Lo tenía monitoreado en ese momento con Z-Line. Entonces vi que el P6 se me fue al piso. O sea, lo sobrecedé. Al ratito, por suerte, esto tiene una vida media extremadamente corta, el paciente volvió al plano cuando lo suspendí la bomba de infusión. Las dos formas de suspender la infusión es un despertar rápido o un despertar progresivo, le decimos, aunque es muy rápido comparado a la experiencia previa que tenemos con otros sedantes, es apago la bomba de infusión y se acuerdan que el 90% se reinhalaba, o sea que el despertar va a ser lento, más o menos de unos 15 minutos. O bien puedo apagar la bomba y desconectar el circuito, dejar el circuito sin el ADC y con eso el despertar es mucho más rápido. O sea, elimino rápidamente la bomba. Lo mismo ocurre si, por ejemplo, tengo alguna reacción, que por suerte son extremadamente infrecuentes, de hipersensibilidad o de hipertermia maligna o cualquiera una, que yo pudiera atribuirle al sedán de inhalado como un efecto adverso grave. Estos son un poco el tema de la vida media de los elementos. El fabricante recomienda reemplazar el sedán ADC, o sea, el corazón, el vaporizador, una vez por día. Esto probablemente en la práctica después se extienda o a medida que uno sepa, pueda saber que tiene algo más mayor de vida media o menos, pero sí tener muy en cuenta que cada vez que el dispositivo se impacta de secreciones, lo que decía Marco, aumenta la presión pico, como cuando se impacta cualquier filtro bacteriano viral o cualquier HME, y lo que hace es que, lógicamente, la capacidad de dispensar la droga es menor y si el paciente solo depende de sedante inhalado se va a despertar. Entonces mucho cuidado y en la práctica clínica es importante tener esto como monitoreo cotidiano de que no se impacte de secreciones el dispositivo. ¿Algunas situaciones especiales? Que son preguntas que nos hacemos. ¿Puedo hacer una broncoscopía con sedante inhalado? Bueno, no parece ser más seguro para el broncoscopista, así que desde ya que no. Nebulizaciones se pueden usar sin ningún tipo de problema. Eventualmente se puede pasar a sedación endovenosa transitoria si uno considera que las nebulizaciones pueden impactar por algún nebulizado viscoso en el sedán ADC. ¿Traslados se pueden hacer? Sí, por supuesto, no hay ningún problema. El tema es que llevarte todo este dispositivo, hacer un traslado por ahí, no es lo más cómodo o útil para el paciente. Es decir, por ahí sugerimos en forma operativa nuestra experiencia, al menos pasar a sedación endovenosa. Y en lo que es humidificación, hablábamos de que es un humidificador pasivo y un filtro bacteriano viral de electroestático de alta eficiencia. Corto acá, le doy paso a Jesús. ¿Está conectado? Sí, está conectado. Y después seguimos con la siguiente parte y a la parte práctica. Estupendísimo. Bueno, pido disculpas por la conexión de internet. Yo creo que ahora sí que es ya mucho más estable. Y seguimos con esta primera parte de justificar por qué la sedación es un tema tan, tan, tan importante dentro de las UCIs y que justifica que un equipo dentro de la UCI de médicos y enfermeras se comprometa a formarse y a formar a sus compañeros y estar en la vanguardia y en la innovación de las mejores estrategias que pueden ser más beneficiosas a sus pacientes. Y acuñaba este término de sedación estratégica, que es aquella que no solo se preocupa de dar confort a sus pacientes, sino que también se preocupa con una visión a medio y largo plazo de tener un resultado clínico mejor, de tener una humanización adecuada a lo que hoy en día se considera en los cuidados críticos y también a permitir altas precoces, con buen resultado, dejar camas libres que puedan ser ocupadas por otros pacientes, lo cual para los cuidados críticos es tremendamente importante. Y como yo digo, la sedación estratégica no solo sirve para curar o aliviar el sufrimiento, sino también busca resultado, busca tiempos cortos, busca costes bajos y busca humanizar la asistencia de los cuidados críticos. Y para hacer esta sedación estratégica, ¿qué necesitamos? Necesitamos que esta visión sea compartida por todo el equipo, con una conciencia colectiva. Necesitamos el liderazgo interno, que son estos equipos de médicos y enfermeras que tiran del carro, con permiso de las jefaturas. Necesitamos hablar de objetivos clínicos en sedación, no solo de dosis. Conocer las dosis que estamos dando, pero hablar entre nosotros por objetivos clínicos, que pueden ser el RAS o el BIS. Utilizar una monitorización acorde a lo que la sedación en ese momento se está desarrollando. Primero, maximizar las estrategias no farmacológicas y utilizar estas nuevas herramientas farmacológicas, como lo dice también el algoritmo ABCDF, en el que el choice, la elección del fármaco, es fundamental, pero de inicio. No hay que esperar a que la sedación clásica, las estrategias antiguas fracasen para hacer un rescate de una sedación nueva, sino que tenemos que ya entrar directamente con estas nuevas estrategias de sedación. Porque en los quirófanos, la sedación depende de forma individual del anestesiólogo, que empieza, mantiene y acaba la terapia. Pero en las UCIs, la sedación depende de equipos que deciden la terapia, la implementan, la mantienen un turno, otro turno, otro turno, médico de la mañana, el médico de guardia, la enfermera del turno de mañana, enfermera del turno de la tarde, el farmacéutico, el farmacólogo. Entonces, esto no deja de ser un equipo en el que tenemos que estar muy cohesionados. Y no digo que vaya a sustituir de forma completa otros fármacos que pueden tener sus indicaciones, pero sí que la podemos priorizar dentro de lo que nosotros pensamos que pueda ser primera, segunda o tercera línea. Y aquí os ya marco como el isoflorano, pues para mí ha ganado muchos enteros como hipnótico de referencia en las unidades de cuidados. Entonces, como os digo, la práctica clínica real, la que vamos a ver si visitamos una UCI y vamos paciente por paciente a ver qué es lo que se está haciendo, pues depende de estas cuatro cosas. La primera es la ciencia. ¿Qué dice la ciencia respecto a la sedación inhalada? Pues dicen que la forma de sedar del isoflorano y del seboflorano es a través del GABA, como los otros hipnóticos clásicos, el percoforo y el midazolam, pero no solo a través del GABA, sino también a través de la glicina, canales de potasio, lo cual puede, analgesia espinal, lo cual puede darle a esta terapia, a este tipo de fármacos, más ventajas a la hora de necesitar menos opiáceos y menos bloqueantes neuromusculares. Por tanto, el isoflorano creo que tiene un gran potencial en la UCI. Es verdad que algunas UCIs están utilizando el seboflorano, que es el que normalmente está dado de alta porque es el que se utiliza en quirófano, pero considerar una cosa. Una cosa es la anestesia en quirófano, la anestesia volátil, la anestesia inhalada, y otra cosa es la sedación en UCI. Una cosa es la ventilación mecánica en quirófano, con unas máquinas concretas y con unos conceptos ventilatorios concretos, y otra es la ventilación mecánica en UCI, donde las máquinas son diferentes, los conceptos son diferentes, y el mantenimiento ya no es de unas horas, sino que pueden ser días o semanas. Y aquí sí que yo me quiero mojar en favor del isoflorano, que creo que es el fármaco inhalado más adecuado para las UCIs. Y si no tenéis isoflorano, utilizar sebo, que es ahora mismo más accesible en los hospitales, pero empezar a dar los pasos para introducir el isoflorano en vuestro abanico farmacéutico de los cuidados críticos. Y luego os iré diciendo también porque pienso que el isoflorano es superior al seboflorano. Y aquí estamos con una alternativa clarísima, el isoflorano, respecto a los sedantes clásicos, los hipnóticos clásicos, que son el mirazolam y el propocol. En el juego de tronos de esta serie de diferentes temporadas, pues esto lo encabezó en los últimos 20 años el mirazolam, que era un fármaco muy utilizado, que es como de utilizar porque se da mucho. A corto plazo, en la hora, en el momento de instaurar la terapia, bradicardiza poco, hipotensa poco, pero en una visión a medio y largo plazo, el mirazolam en perfusión resulta un auténtico desastre. El propocol puede ser una alternativa, pero cuando necesita el paciente muchas dosis, pues estamos dando trilicéridos, estamos dando un aporte calórico. Con dosis altas podemos dar, podemos inducir al paciente a una acidosis metabólica, que es el síndrome de infusión del propocol, y no acaba de ser bien bien la alternativa. También en esta temporada de esta serie de Juego de Tronos de la sedación, pues también promovimos mucho el uso de la sedación ligera, del remifentanilo, de la dexmedetomidina, pero que para pacientes en sedación moderada o de sedación profunda, solo puede ser un mero adyuvante y no podemos hacer una monoterapia con dexmedetomidina, como ustedes ya conocen. Entonces, la ciencia nos dice que tenemos la sedación inhalada para dormir a los pacientes a través del GABA y no solo del GABA. ¿Qué nos dice la evidencia en el uso de este tipo de fármacos inhalados? Pues no, y de los fármacos clásicos. Nos dicen la evidencia que cuando las UCIs utilizan benzodiazepinas, y aquí está el bidazolam, en perfusión, los pacientes tienden a estar sobresedados, una sobresedación difícilmente reversible porque se acumula con mucha facilidad y esto genera muchas piedras que se meten en la mochila y que al paciente le pesa mucho a la hora de recuperarse, como miopatía, más días en ventilación mecánica, infecciones nosocomiales, delirium, más estancia media en la UCI, y esto es un reguero de consecuencias negativas que tenemos que incluir en nuestro pensamiento cuando vamos a decidir de inicio qué tipo de terapia, de qué tipo de sedación vamos a utilizar. ¿La alternativa es el Propofol? Pues tampoco, porque pacientes necesitan muchos días, muchas dosis y al final el paciente acaba con polifarmacia o si queremos dejar monoterapia con Propofol más un opiáceo, los pacientes acaban con triglicéridos muy altos con este riesgo de síndrome de infusión del Propofol y en ciertos metanálisis se ve como hay un pequeño aumento de la mortalidad perioperatoria cuando del Propofol versus el resto de tipo de sedantes que generalmente son la anestesia inhalada en quirófano. Entonces, también la evidencia primero a pequeña escala y después a gran escala lo que ha ido demostrando es la ventaja que tiene la sedación inhalada respecto a la sedación intravenosa en tiempos de despertar. Y aquí no solo estamos hablando de la eficacia broncodilatadora o de la capacidad anticonvulsivante que también sino que aquí estamos hablando de estudios donde utilizan el isoflorano como un fármaco habitual como un fármaco para dormir a los pacientes sin pensar si el paciente tiene un distrés sin pensar si el paciente tiene un estatus epiléptico o sin pensar si el paciente ya ha fracasado la terapia intravenosa. Es una terapia de entrada comparan las dos estrategias y ven que los pacientes con isoflorano también con seboflorano que se ha demostrado los pacientes se despiertan antes se extuban antes y se van antes y es algo que creo que hay que dar un pasito más en este aspecto. Entonces cuando ya nos reunimos en el 2018 para crear las guías del 2019 y también en las guías 2015 de Alemania pues la C-PINTI dentro de sus guías clínicas ya marca con la evidencia de entonces la selección alada como una alternativa a la intravenosa que ahora la evidencia en las guías que estamos preparando con la World Federation y la C-PINTI pues tendrán una evidencia muchísimo muchísimo más fuerte y la recomendación será mucho más insistente. Entonces para poder tener sabéis que los anestésicos volátiles estaban por ficha técnica circunscritos a quirófano de ahí el seboflorano desflorano y menor herida el isoflorano que estaban dado de alta como anestésicos para poder utilizarlos como sedantes en la UCI la Agencia Europea del Medicamento promovió que se realizara este estudio pivotal para decidir como mínimo que el isoflorano no era inferior al Propofol es un estudio del 2019 al 2021 el año que se publicó en el Lancet Respiratory Medicine que lo pueden lo pueden descargar y si no yo al final les doy mi email y yo se lo con mucho gusto se lo paso y es un estudio de no inferioridad con el Propofol y así vieron como el Propofol y el isoflorano mantienen al paciente sedado en un rango estable durante todo el tiempo que el paciente necesita sedación sin embargo en los estudios secundarios de este mismo estudio vieron que los pacientes necesitaban con isoflorano un 30% menos de opiáceos y aquí es donde empezamos a ver y a confirmar a gran escala pues un estudio multicéntrico y multinacional donde el isoflorano ya no solo no es inferior al Propofol sino que confirma que es superior al Propofol y además en estos pacientes que podían tener unos programas de la ventilación mecánica más espontáneos que con el Propofol que es otra ventaja que se vieron en este estudio y esto hizo que la agencia europea del medicamento y posteriormente cada uno de los países europeos entre ellos España pues en ficha técnica dieran al isoflorano que este medicamento está indicado para la sedación de pacientes adultos con ventilación mecánica durante su ingreso en cuidados intensivos sin entrar en tiempo sin entrar en dosis sin entrar en indicaciones son indicaciones que dependen de los médicos y las enfermeras intensivistas si deciden utilizar Mirazolam si deciden utilizar Propofol o si deciden utilizar isoflorano estudios posteriores confirmaron este ahorro de opiáceos y también vieron que había una menor necesidad de bloqueantes neuromusculares con los pacientes que llevaban isoflorano es decir tenemos un hipnótico que duerme que se asocia a menos requerimiento de opiáceo y de bloqueantes neuromuscular cuando este es necesario esto se confirma también y que además el paciente está menos tiempo ventilado y no estamos hablando en causas ni en tipo de enfermedad crítica que lo mete en la UCI estamos hablando de un hipnótico en general y los metanálisis confirman en los estudios menos días de ventilación mecánica menos troponina cardíaca con este efecto antiinflamatorio que tiene y menos tiempo hasta la actuación entonces creo que el isoflorano se está posicionando como un hipnótico habitual como un hipnótico que no depende exclusivamente de que si el paciente tiene un distrés de que si el paciente tiene un una estatus epiléptico superrefractario sino que debe considerarse como un hipnótico más estudios posteriores secundarios de este mega estudio vieron como que también los pacientes estaban con menos 10 de delirium en el primer mes y en el primer año tenían recuerdos más reales de su estancia en la UCI es decir que la esfera neuropsicológica también se ve más favorecida con este tipo de sedación entonces hablamos de ciencia hablamos de evidencia hemos visto las guías de práctica clínica y vamos a hablar de experiencia ¿cuál es la experiencia? pues la experiencia de las UCIs alemanas que son las que más tiempo de recorrido llevan en el uso de la sedación inhalada en la UCI primero con sebo y últimamente ya más con el isoflorano ven también como en estudios retrospectivos tiene los pacientes sedados con isoflorano menos mortalidad y eso también lo tenemos que tener en cuenta y estudios ingleses oficiales del gobierno británico de las guías NICE también ven que en global los pacientes que se sedan con isoflorano son globalmente menos costosos que cuando se sedan con Propofol con un ahorro por adulto de 3.800 libras por adulto es decir que si alguien piensa que todavía que el hecho de tener que comprar un isoflorano comprar fungible etcétera puede resultar más caro nada más lejos de la realidad debido a las ventajas que confiere y nuestra experiencia personal en Lleida es que nuestra UCI comparada con otras UCI españolas del mismo nivel nosotros acabamos realizando un 43% menos de tracheostomías y tenemos un 16% menos de estancia hospitalaria del paciente crítico y esto yo lo achaco a estas estrategias de sedación y de sedación estratégica maximizando la sedación inhalada y minimizando o evitando la sedación con benzodiazepines y aquí también les dejo el último artículo que hemos publicado como grupo de trabajo en el que unas de las UCI que somos más usuarias de la sedación inhalada como son Vallebrón con Sofía Contreras Orihuela en Alicante con la doctora Jiménez Esparza y yo en Lleida hemos hecho este artículo con un abordaje práctico que es muy útil para las personas que tanto para usuarios iniciales como para usuarios avanzados de la sedación inhalada con aspectos realmente prácticos donde aquí también acuñamos los términos de proximal y distal proximal es la posición habitual al lado del tubo al lado de la pieza que viene de la ventilación mecánica que permite la recirculación del gas y que hace que con 3-6 mililitros hora el paciente esté perfectamente sedado permita la nebulización de fármacos etcétera y esto queremos llamar la configuración proximal y es la que realmente recomendamos ahora bien para aquellas UCIs en las que consideran que la humidificación activa es absolutamente imprescindible pues o que pacientes que en los que aumenta significativamente la CO2 y pueda producir acidosis respiratoria para no retirar la terapia lo que se recomienda es ponerlo en configuración distal que es en la salida inspiratoria del ventilador es distal al paciente y por eso hemos acuñado este término porque aún así aunque no sea la posición ideal en el que obtengamos las principales ventajas de la sedación inhalada sigue siendo más beneficiosa que pasarlos a sedación intravenosa y respecto a los efectos secundarios mis compañeros intensivistas que os han comentado ya los diferentes efectos secundarios todos los fármacos tienen efectos secundarios hay que conocerlos hay que saber manejarlos no ponerse nervioso y simplemente hacer un balanza beneficio-riesgo porque si quitamos la sedación inhalada por efectos secundarios pues podemos meternos en los efectos secundarios del Mirazolam que son mucho peores que los de la sedación inhalada hay que conocer la hipotética posibilidad de la hipertermia maligna que son 42-43 grados en un paciente al inicio de la terapia con PCO2 por encima de 100 puede haber cierto aumento del QT si empezamos con una dosis alta se puede hipotensar es mejor ir de forma progresiva se puede aparecer algún episodio de midriasis reversible si se produce una sobresedación súbita que no tiene ningún efecto biológico ni estructural en el cerebro entonces aquí pues tenemos que daros tranquilidad de que se puede utilizar con toda la garantía comentar otra vez lo del seboflorano ya también lo he escuchado en el momento en el que he tenido conexión el seboflorano para no si no tienes isoflorano es una alternativa mientras estás consiguiendo el isoflorano el seboflorano es un es un anestésico más asociado al quirófano de una de una sedación de horas o de pocos días porque a partir del quinto día puede aparecer esta diabetes insípida nefrogénica es más broncodilatado del isoflorano pero es menos potente y realmente el isoflorano debido a la potencia su perfil de seguridad es mucho mejor para nuestras sedaciones tanto cortas tanto moderadas tanto muy prolongadas en la UCI entonces si la ciencia vemos las ventajas farmacocinéticas y farmacodinámicas del isoflorano la evidencia nos está marcando que los pacientes se van antes se van antes se mueren menos y tienen menos efectos a medio y largo plazo la experiencia de las UCI que lo utilizan demuestran esto y con beneficios clínicos pues nos queda trabajar para la resistencia para evitar este cambio de rutina para promover este cambio de rutina hacia la innovación de la sedación que mejora el resultado clínico entonces hay diversos falsos mitos que los expertos internos en sedación y los expertos externos en sedación inhalada tenemos que ir un poco desmitificando él no sé cómo va pues esto se hace con formación interna pues los distribuidores o la empresa matriz están súper dispuestos a hacer todas las formaciones tanto a médicos como a enfermeras que hagan falta la evidencia creo que queda demostrada que la evidencia es mucho más sólida y así en las próximas guías lo refrendaremos en las guías de práctica clínica cada vez hay más UCI que la utilizan y ninguna ha dado marcha atrás el paciente ventilado cuando debe llevar humedificación se puede hacer en posición distal para mí la humedificación activa no es imprescindible en todos los pacientes ventilados quizás en los que están más de 48 horas quizás en los que tienen distrés o secreciones muy espesas pero en la máxima en la gran mayoría de los pacientes ventilados considerar que el dispositivo vaporizador el sedaconda es en sí una humedificación pasivo muy potente que llega casi a la humedificación a rango de humedificación activa no penséis que por llevar el dispositivo de vaporización de isoflorano no están humedificados porque el paciente sí que está humedificado es on label al menos en Europa y esto próximamente pues pasará también a Estados Unidos y otros países con los estudios pertinentes no es caro porque ahorra coste global al paciente en términos de ventilación mecánica de complicaciones a corto, medio y largo plazo el monitor de gases que no lo tenemos muy integrado en las UCI es algo que tendremos que ir integrando como hemos integrado el TOF como hemos integrado el BIS como hemos integrado el NOL pues será otra cosa que tendremos que ir integrando poco a poco como dispositivo pero para hacer la terapia de situación inhalada no es imprescindible porque nuestro objetivo clínico es el RAS o el BIS que ya lo utilizamos de forma rutinaria no contamina el ambiente porque es un circuito cerrado y la enfermería debe entrenarse en cómo abrir el dispositivo parando primero la bomba y después desconectando el ventilador no contamina el ambiente se han hecho múltiples estudios de seguridad no contamina el medio ambiente tampoco porque lo que sale del respirador se captura en carbón activado en el furlapsor y esto se desecha y se incinera o sea que tampoco contamina el medio ambiente como si puede contaminar la salida de gases de los quirófanos que esto sí que puede ir si no se filtra al medio ambiente y el décimo que es conocer los efectos secundarios tener tanto en el hospital por si hay alguna hipertremia maligna que es muy rara pero tenemos que estar preparados para ello y manejar pues las las secreciones manejar saber cómo se pone el ángulo en el que se pone cambiándolo cada 24 horas o cada 8 o 10 jeringas cambiándolo más frecuentemente si está en posición distal porque se satura antes por la medicación activa con todas estas pequeñas cosas con entrenamiento y sin y sin que una piedra en el camino nos haga desistir en que esto es beneficioso finalmente para el paciente pues creo que debemos apostar claramente por posicionar al chuflorano como un sedante de primera línea en nuestra sucesión y en las primeras algoritmos que defendíamos en el que en la sedación moderada profunda utilizábamos fentanilo y propofol y a veces añadíamos polifarmacia con mirazolam con ketamina o utilizábamos sedación inhalatoria como rescate esto ya ha ido cambiando con la evidencia posteriormente recomendábamos que grupos de pacientes que patologías críticas hacían que el chuflorano debiera ser de primera línea como podían ser el fracaso orgánico el distrés la sedación difícil la sedación prolongada pero realmente ahora creo que el paso siguiente que hemos de dar es considerar el chuflorano como un sedante más como dice la ficha técnica no como una excepción el paciente ingresa el paciente necesita sedación ligera pues utilizamos remicentanilo o utilizamos dexmedetomidina donde el paciente puede estar en un ras de cero menos uno dexmedetomidina si el paciente no está intubado remicentanilo el paciente está intubado pero en cuanto el paciente necesita un hipnótico y aquí todo el mundo piensa en propofol para no poner mirazolam aquí es donde yo imploro que se debería de pensar ya en el isoflorano como hipnótico cuando el paciente ya requiere una sedación moderada y por supuesto que profunda porque el problema de esperar que la sedación sea profunda que la sedación sea difícil o que la sedación sea prolongada el paciente ya le hemos empezado otra terapia y hacer el cambio de terapia ya es difícil ya muchos profesionales les da cosa que ya que está con propofol polifentanilo pues cambiarle entonces el paciente sigue con propofol como está con propofol ya pues la sedación difícil pues a veces le añaden el mirazolam y creo que la apuesta real es empezarla de inicio en cuanto un paciente en una UCI necesita un hipnótico para sedar al paciente de forma moderada o profunda creo que ahora mismo la primera opción debería ser el isoflorano junto con remifentanilosis para pocos días con fentanilosis para muchos días y con tisatracurio si el paciente necesita bloqueo del muscular y en el destete de la sedación primero quitamos el relajante muscular después bajamos el vamos bajando el isoflorano en forma ultrarápida rápida o progresiva como haríamos con cualquier otro hipnótico de 05 en 05 de 1 en 1 ver como el paciente despierta se puede hacer una valoración neurológica rápida se puede ir acompañando pero una invitación que os hago también es no parar de golpe el isoflorano en pacientes que salen de un distrés de una patología con un delirium porque cuando se para y se retira la terapia y el paciente vuelve a necesitar un hipnótico normalmente el profesional lo que hace es iniciar una terapia intravenosa y todo lo que hemos ganado estos días con terapia inhalada lo podemos perder creando una terapia intravenosa que el paciente va a estar varios días con él entonces creo que esto también será la siguiente temporada de esta serie de juego de tronos de la sedación en general entonces para mí la posición es esta las conclusiones del de este trabajo que hemos publicado en medicina intensiva que también nos lo puedo pasar en PDF el doctor Carini lo tiene también nos lo puede hacer llegar y es que el isoflorano con la evidencia científica actual puede considerarse como un sedante de primera línea en los pacientes ventilados que requieran una sedación moderada y profunda punto ni que tengan distrés ni que tengan fracaso orgánico es un hipnótico de primera línea para manejar como primera opción y esto es lo que os quería contar y aquí tenéis mi mail para si me queréis escribir y que os haga pues os haga llegar más evidencia científica al respecto muchísimas gracias amigos bueno muchas gracias ¿nos escuchás ahí Jesús? sí escucho bueno vamos a abrir un panel para hacerte un par de preguntas así que el que quiera preguntar nos avise le llamo al micrófono y bueno creo que va a empezar Indalesio después tengo un par de preguntas para Jesús nadie tiene preguntas en el público alguien quiere preguntar algo bueno te aprovecho Jesús para preguntarte un poco a pie de cama de tu experiencia clínica quería saber si en todos los casos usan monitor de gases analizador de gases y si en todos los casos usan algún monitoreo electrocefalográfico como puede ser SEDLINE OVIS pues mira nosotros lo que es mandatorio es utilizar BIS para los pacientes que están en moderada profunda entonces este lo utilizamos para todos para los pacientes que no tienen movimiento que son los pacientes en bloqueo de neuromuscular con RAS de menos 5 utilizamos de forma mandatoria el NOL que es la monitoreación objetiva del dolor y aquí comprobamos como los pacientes en ser acción inhalada necesitan menos nosotros tenemos tres analizadores de gases y solemos tener o hemos llegado a tener hasta 6 pacientes en ser acción inhalada con lo cual hemos de decidir que pacientes se puede beneficiar más de tener esta monitorización de gases y nosotros recomendamos poner monitorización de gases no es imprescindible no ha de ser una barrera para que una UCI empiece con la ser acción inhalada pero si que es recomendable porque te da la salida el entaida del isoflurano es decir te está diciendo que sale parte del isoflurano del paciente eso es como una comprobante de la buena actuación de la terapia y además te da capnografía no es imprescindible y los que sí que han de llevar de forma obligatoria la monitorización de gases es cuando no utilizamos el isoflurano o el seflurano no como sedante sino como broncodilatador en un estatus asmático o como antiepiléptico en un estatus epiléptico superrefractario porque aquí las dosis que ponemos son supra sedantes normalmente aquí los bises están entre 20 y 30 y entonces aquí sí que nos fijamos más en el objetivo del entaida es decir como resumen sí que les ponemos si están disponibles si no están disponibles porque hay más pacientes priorizamos al paciente que está en una indicación de la sedación inhalada que es más allá de la sedación que son estatus epilépticos y estatus asmáticos pero de estos no hay tantos pacientes entonces si están disponibles los ponemos como comprobación de que la terapia está actuando yo Jesús te quiero hacer un par de preguntas la primera es en tu experiencia ¿cuándo crees que viste estos pacientes que a veces están con membrana de circulación extracorpórea o aquellos que manejan muy bajo volumen tidal por una ventilación ultra protectiva en tu experiencia ¿cuándo crees que es el límite para poder utilizar sedantes inhalados en relación al volumen tidal de los pacientes? es decir mira si tiene menos de 200 mililitros de tidal ya el efecto del sedante inhalado es poco probable que sea bueno y la otra pregunta es por ahí nosotros como tenemos poca experiencia y no tenemos una casuística muy grande cuando aparecen algunas complicaciones en este caso el manejo de los pacientes con secreciones y sedana ¿cuál es tu experiencia con respecto a esto? nosotros lo que hemos visto es que los pacientes que tienen no muchas secreciones hemos tenido problemas con el sensor si esto tiene que ver porque nosotros tenemos un bajo número o crees que es algo frecuente que suele suceder respecto a la primera pregunta te tengo que confesar que yo no tengo experiencia en ECMO y aquí te tengo que hablar de lo que dicen mis compañeros que lo utilizan con terapia ECMO que aquí lo utilizan aunque sea terapia ultra protectiva o volúmenes corrientes muy bajos como también ocurre en el niño en la edad pediátrica y aquí lo que lo utilizan los compañeros es en la posición distal en la posición en la que está en la aunque los volúmenes sean ultra bajos y el paciente realmente está está dormido está bien sedado o sea que creo que es compatible con el ECMO y con la ventilación ultra protectiva con volúmenes muy bajo en el niño también ocurre lo mismo volúmenes muy muy bajitos y lo que pasa es que hay que utilizarlo en la posición distal respecto a la a la segunda pregunta las secreciones son pueden ser un problema no contraindican la terapia simplemente hay que saber manejarlo no todos los pacientes tienen tantísimas secreciones para que la terapia sea imposible algún paciente puede haber y aquí pues lo que nosotros solemos hacer es añadir mucolíticos como el ácido hialurónico lo que hacemos también es hacer más fibroscopias de limpieza una o dos diarias para sacar esas secreciones y también que la enfermería esté muy bien entrenada para que cuando se satura el sedaconda se cambie por uno nuevo aunque no hayan pasado las 24 horas en las que se recomienda cambiar el dispositivo y con estas premisas son prácticamente excepcionales los pacientes con muchas secreciones que contraindican que contraindican la terapia o que hacen suspender la terapia es ahora mismo testimonial muchas gracias Jesús no sé si el auditorio tiene alguna pregunta tenemos chat abierto en el streaming para alguna pregunta eventualmente el chat abierto en el streaming si hay alguna pregunta el chat para los que si tienen auriculares se escucha bárbaro el chat sí quería preguntarte Jesús si en tu hospital o en tu conocimiento hay alguna experiencia en pediatría pues hay UCIs que las están utilizando lo que pasa es que todavía es off label todavía está fuera de ficha técnica pero sí que hay UCIs que la están utilizando incluso ha salido algún algún estudio en en pediatría pero ahora mismo no está no está en ficha técnica los niños son grandes consumidores de sedantes les hacen vacaciones de sedantes les hacen rotación de sedantes y la sedación inhalada puede ser una solución para los niños y las UCIs de los hospitales terciarios ya se están planteando ya la están utilizando más de rutina aprovecho que en el auditorio está la doctora Sol Vidal que recientemente tuvimos un caso en conjunto que el uso de sedantes inhalados nos fue bastante provechoso pero bueno la dejo a ella que se presente ella es intensivista de nuestro hospital hace terapia intensiva pediátrica y bueno que nos cuente un poco el caso yo perdón pero primero quiero aprovechar su experiencia más que la nuestra algún evento adverso que ustedes tengan reportado con el uso ahí me escucharon sí no sé movimientos anormales delirium algo que hayan visto en su experiencia sí con el seboflorano identificamos que los pacientes tenían una hipernatremia severa a partir del quinto día de uso y cuando pedíamos el flúor el flúor estaba alto y era por diabetes insípida nefrogénica y es cuando esto nos precipitó el empezar a utilizar el isoflorano y ya desde hace unos 3-4 años no utilizamos ya más sebo utilizamos solo isoflorano respecto al isoflorano los efectos secundarios que hemos visto han sido hemos tenido un caso de hiperferma maligna que se institucionó dependiendo la terapia y poniendo dentro el N hemos hecho cientos de casos que se hacen y hemos tenido solo un caso de hiperferma maligna sí que me identificamos en algunos pacientes una disregulación de la temperatura algunos pacientes pueden tener febrícula y también puede en algún caso no se justifica por la infección y en algún caso se puede achacar la terapia pero no se considera hiperferma maligna y por tanto es compatible con la terapia y el tercer efecto secundario que hemos visto ha sido el de una midriasis que coincidió con un paciente que se puso en decúmito prono que cambia el volumen minuto del paciente también hace que se absorba mejor porque es una terapia inhalada y en este caso pues el paciente bajó el bis de a 10 dilató pupilas y era un caso que no sabíamos que otras otis también lo habían lo habían vivido normalmente cuando nos pasa esto pues es un tag para confirmar que no pasa nada a nivel cerebral que no tiene una muerte cerebral un ictus y así fue y simplemente es una migrasis reversible que achacamos a una entrada subita de fármaco por alguna tempura Nosotros para responderle a Ina lo usamos también haciendo referencia a lo que ha dicho Marcos al principio en la barrera en usarlo a mí me costó más o menos un año y medio lograr convencer al equipo de probar algo que en Argentina no había reportes de usarlo en pediatría pioneros España al uso por lo menos en pacientes pediátricos y encontramos un paciente justo en donde fue difícil decirme que no y después de un año también de cambiar un poco nuestro protocolo de sedación de implementar el paquete de medidas o sea hacer todo un cambio cultural en la unidad se pudo dar el paciente y lo usamos la verdad que nos fue muy bien logramos los objetivos de ser un chico con un año internado una atresia de esófago con una fístula con una complicación tráqueal que se tuvo que hacer una reconstrucción de la tráquea le resecaron cinco anillos y el cirujano tenía la pretensión de que ese chico que estaba tráqueoestomizado termine extubado o sea con una viería natural para el día cinco o siete posquirúrgico en el medio un chico con una historia de sedación entradas y salidas al respirador las que se les ocurra tolerancia a cuanta estrategia de fármacos teníamos usadas con él y nos fue muy bien logramos el objetivo de sedación nosotros no el no tenemos en Argentina usamos el ANI que también fue el primero en pediatría que se lo pusimos y el ahorro de consumo de opioides en comparación a un paciente no te puedo decir igual pero similares condiciones a un crónico complejo fue llamativo con el uso del sebo y monitoreo de nocicepción con el con el ANI así que fue más que prometedor el uso bueno yo agradecerte y felicitarte que hayáis dado ese paso y que sobre todo invitaros cosa que no lo dejéis para casos excepcionales sino si estamos hablando de que en general recorta la ventilación mecánica menos días de delirio y menos coste creo que debemos dar el paso a utilizarlo como rutina y no como excepción jesús jesús me parece que no no sé si hay muchas más preguntas pero yo lo que te quería a ver consultar como una sugerencia porque a nosotros nos queda claro la parte técnica este la farmacocinética la utilidad las indicaciones pero hay un tema que es lo que siempre veníamos mencionando y que lo hablamos ya ¿cuáles serían los puntos tuyos con la experiencia y habiendo podido incorporar en el sistema médico de España los sedantes inhalados ¿cuáles serían tus sugerencias para tratar de romper la resistencia y las barreras para el uso de esto? que creo que desde el punto de vista nuestro es lo más complejo no tenemos problemas con la parte técnica no tenemos problemas con el material no tenemos con los insumos pero el problema está ahí en esa barrera que no podemos romper para poder incorporarlo como una práctica diaria porque siempre aparecen pacientes que son candidatos pero es difícil poder incorporarla mira la primera sería el liderazgo externo que las sociedades científicas locales del país y las internacionales tipo FEPINTI apoyen la terapia y los expertos se reúnan compartan vivencias y creen guías de práctica clínica y creen evidencia la segunda es el liderazgo interno porque para que la terapia pase de las recomendaciones a la práctica clínica real alguien de dentro de la UCI lo tiene que introducir y lo tiene que usar entonces el liderazgo interno consiste en un grupo de trabajo en el que estén médicos enfermeras auxiliares de enfermería terapeutas respiratorios el farmacéutico de la UCI que se reúnan periódicamente que decidan vamos a dar este paso ya hay evidencia pedir el permiso al hospital para que compre el fungible y una vez que lo tenga este equipo coordinado por una persona con el beneplácito de las jefaturas tanto de medicina como de enfermería que son los que al final tienen que firmar que el hospital compre la terapia pero el liderazgo lo tiene que llevar el equipo asistencial el equipo asistencial que está de guardia vosotros si sois líderes en vuestro hospital y estáis de guardia vosotros sois los que si os creéis todo este discurso son los que tenéis que cuando en la próxima guardia cuando os venga un paciente no ponerle propofol o no ponerle mirazolam sino que ponerle sebo o isoflurano lo que tengáis en este momento y que este grupo diga tenemos el sebo pero queremos el iso pues vamos a empezar este proceso entonces el liderazgo interno tiene esta tiene que tener autoridad moral delegada de las jefaturas pero después ellos con su conocimiento tienen que repartir este conocimiento entre sus compañeros porque nosotros podremos saber más de sedación pero otros podrán saber más de ventilación mecánica otros podrán saber más de infección en el paciente crítico y estos mini grupos de trabajo internos en las UCIs con buena conexión y buena coordinación y buen rollo pueden ayudarse mucho en hacer UCIs innovadoras y UCIs de excelencia entonces es liderazgo externo y el liderazgo interno y en el liderazgo interno quería hablar del tercer punto que es la enfermería la enfermería es absolutamente básica en el mantenimiento en la instauración de la terapia y en el manejo de las pequeñas complicaciones y que con el conocimiento también del médico que ante las complicaciones no no facase enseguida y diga bueno pues quítalo y le pasamos a intradenosa y mañana será otro día creo que aquí este es el el resumen del éxito de la terapia primero liderazgo externo que ya existe segundo liderazgo interno cada UCI ha de crear su pequeño equipo de sedación analgesia delirium y tirar del carro y en sus pacientes porque esto tiene que generar en toda la UCI pero para empezar en sus pacientes tiene que empezar a poner la terapia en los pacientes que lleváis vosotros mismos en individual y con el tiempo con los días se ven como los casos de la doctora Sol que nos ha comentado pues que cuando las cosas acaban bien pues esto es un efecto de refuerzo brutal y cuando las cosas no acaban bien o cuando hay algún efecto secundario no hay que tirar la toalla no hay que retirar la terapia de entrada no hay que decir bueno pues esto no funciona vamos a hacer como hemos hecho siempre sino que este grupo tiene que volver si hacemos un neumotoras cuando ponemos una subclavia no eliminamos las vías de la subclavia lo que hacemos es pues ver que ha pasado ver si algo se puede evitar y seguir poniendo subclavias y lo mismo con cualquier otra terapia intensiva porque la evidencia nos dice que estamos haciendo un bien al paciente bueno muchísimas gracias hay cuando tienes guardia cuando tienes guardia tenemos otra pregunta Jesús ¿cómo logramos romper eso con anestesia? bueno acá lo que me están preguntando es cómo logramos conseguir los gases inhalados en terapia intensiva porque acá está muy dividido la terapia intensiva de la anestesia y la anestesia son servicios muy fuertes que terminan dominando básicamente todas las indicaciones bueno mira lo que nosotros hicimos por algún motivo no les interesa este tema de terapia intensiva a los anestesistas nosotros hicimos un protocolo antes de instaurar el tratamiento en la terapia lo que nosotros sabíamos que íbamos a tener resistencia y que íbamos a tener problemas con enfermería y con kinesiología y con los médicos con este tema de creer que se puede caer el gas y se van a quedar dormidos en la habitación todos estos miedos que generan sin ningún fundamento una vez que tuvimos el protocolo empezamos a preparar a la gente sobre todo a la enfermería kinesiología y un grupo médico y nos sentamos con la gente de anestesia y le dijimos miren está este tratamiento inhalado nosotros vamos a utilizar en terapia intensiva si ustedes quieren participar o si no no y ellos directamente claro como no les genera recursos y como les genera pérdida de tiempo dijeron no, no, no esto no es para nosotros usen ustedes básicamente creo que fue por un tema económico que como ellos no les va a dar ningún beneficio económico no lo quisieron tomar y a nosotros tampoco que vaya a tener un impacto económico porque es parte del día cama en la terapia intensiva pero básicamente creo que tuvo que ver con el rédito que ellos le podían sacar al tratamiento pero a veces puede ser que a pesar de eso también se nieguen a poder usarlo y después en el hospital nuestro el sistema de farmacia permite que nosotros en la terapia intensiva tengamos gases y el sistema de historia clínica electrónica nos permite indicar en la historia clínica los gases inhalados entonces eso es como que facilita las trabas administrativas para poder utilizarlo y obviamente tuvimos la ayuda de Gisela que siempre estuvo apoyándonos y guiándonos con el tema de gestión y poder ingresar el tratamiento a la terapia porque a lo mejor te dicen no, mira los gases están en quirófano y no podés usarlo bueno, creo que depende de cada institución de cada lugar y cómo se gestiona los recursos y lo que siempre decimos nosotros nosotros tenemos recursos muy limitados en Argentina y la idea es tratar de darle la vuelta para poder poder utilizarlos y muchas trabas muchas trabas más que todo de gestión sino trabas mentales entre este lugar es mío no te lo presto y no quiero que entre o este lugar es de ustedes tratar de romper eso sin generar conflicto perdón meto un bocado capaz nada que ver pero cuando hay negociaciones en el medio hay que definir límites y alcances del protocolo vos no vas a pelearle al anestesista un procedimiento corto no sé hacer cirugía cardiovascular cierre de tórax no vas a usar sebo para el cierre de tórax esa es área del anestesista que además si vas a lo económico vas a facturar el procedimiento vos no lo vas a hacer o sea tampoco le conviene a la institución si querés límites y alcances de tu negociación es nosotros vamos a usarlo en estos pacientes que es sedación profunda equis tiempo es un paciente que no es del anestesista así que y los que quieran estén interesados por el protocolo lo usan como si fueran de ustedes nosotros se los pasamos lo único que tienen que cambiar es el logo del hospital y se los llevan y lo pueden usar tiene todos recursos en la última parte tiene videos así que está disponible para los que quieren y también las imágenes fueron autorizadas por la empresa para poder utilizarla Jesús no sé si querés hacer un cierre así te vamos liberando yo os quería añadir al que habéis comentado que es muy acertado todo lo que comentáis es que nosotros estamos sedando en UCI no estamos anestesiando es importante que cuando hablamos del sebo o el liso en UCI hablemos de sedantes inhalados y no de anestésicos inhalados la ventilación mecánica se hace en quirófano y se hace en UCI y son conceptos diferentes y nosotros no podemos negar que el anestesiólogo ventile en UCI y él no puede negar que la UCI ventile a sus pacientes de la misma forma el isoflorano o el seboflorano se utilizan como sedantes de UCI de forma rutinaria y no os quedéis solo en la sedación profunda insisto empezaros ya cuando el paciente necesite ya un hipnótico una sedación moderada no esperéis que el paciente precise demasiado demasiado sedante y a partir de aquí igual introdujimos también la dexmedetomidina como un como un ansiolítico en las UCI y así lo tienen que ver la institución y el resto de los servicios del hospital como una terapia que nosotros necesitamos para hacer nuestro trabajo lo mejor posible bueno muchísimas gracias por tu tiempo Jesús por la disponibilidad y por todas las preguntas para nosotros es muy enriquecedor te pedimos disculpas por el inicio que no nos podíamos poner en contacto por el streaming pero bueno no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más y aprovecharlo bueno muchas gracias Jesús pues un honor de verdad y espero veros pronto en persona bueno gracias ahora ¿cuánto tiempo tenemos? tenemos media hora para poder para que se acerquen y vean cómo es la conexión que entiendan lo que es el analizador de gases que entiendan cómo es el sensor que entiendan lo que es el fluorabsor está bueno que lo vean que lo toquen así que pueden acercarse de a poco a la mesa y mientras tanto quedó como colgado una parte que fue la parte de evidencia porque no se podía escuchar por la conexión así que Indalicio les va a hacer un pequeño resumen de la evidencia que hay con respecto a la utilización de sedantes inhalados que creo que es interesante está empezando a modificarse y bueno y que es bastante útil con respecto no sé nadie preguntó sobre los costos ustedes van y usan las cosas siempre ustedes van y compran algo y no preguntan cuando sale algo bueno nosotros hicimos un análisis de costo en el hospital y comparamos el sedante sedana lo comparamos con sedación profunda entonces por un lado poníamos midazolam propofol bloqueo neuromuscular y un opioide y también cargamos la cantidad de bombas de jeringa de perfus que se utilizaban y lo comparamos con seboflorano y con opioides en la pandemia básicamente los costos habían estado equilibrados no da un poquitito más caro no dice sedana y después de la pandemia como todos los sedantes convencionales disminuyeron empezó a ser un poco más caro pero del punto de vista costo comparación con la sedación convencional no es extremadamente más caro así que es algo que es posible poder usar nosotros siempre cuando presentamos cosas no queremos presentar cosas que sean inacazables si bien el hospital tiene un poco más de recursos y espalda sabemos dónde vivimos y con los recursos y la situación que estamos viviendo en el país y la idea de esto es presentar cosas que se pueden usar en el día a día respecto a este punto quería agregar que bueno uno puede medir un poco los costos directos después el impacto de los costos indirectos si uno reduce una traqueotomía como cuenta la experiencia de Jesús reduce los días de ventilación mecánica el día cama bueno ahí los costos indirectos pueden ser sustancialmente menores entonces pasó un poco la historia con la dexmedetomidina cuando empezó a aparecer la dexmedetomidina y la empezamos a ver y eso nos ayudaba en el winning y estudiamos los pacientes más fácil bueno quizá eso tenga impacto económico las guías NICE que ahora se les voy a mostrar nombrárselas apenas en este dispositivo de evidencia ya ven que en lo que es costo efectividad tiene un balance bastante favorable bueno vayan acercándose los que quieran Ingrid estás vos ahí para mostrarle yo solo les voy a robar dos minutos contándole los tres grandes trabajos que hay muy por arriba los tres trabajos el primero es de 2004 comparo isoflorano con miasolam los tres trabajos comparan básicamente lo mismo son tres trials uno es tiempo al despertar es decir qué tan fácil se despiertan los pacientes cuando suspendemos uno u otro sedante y después compararon la efectividad para sedar es decir cuánto tiempo se mantenían en el RAMSAI objetivo o en el rasgo objetivo porque algunos son viejitos y usaban RAMSAI y no rasgo como usamos ahora este es el primero miasolam contra isoflorano fíjense el tiempo a la extubación en el grupo isoflorano 10 minutos desde que le apagaban el isoflorano y en el grupo miasolam 250 minutos es decir 25 veces más de tiempo hasta que se despiertan desde que el médico quería despertar al paciente y los dos ven miren el tiempo a la extubación esto es un box plot como se distribuye en las poblaciones perdón tiempo en el isoflorano a la extubación 10 minutos y más cerca de los 200 en miasolam muchísima diferencia en tiempo al despertar segundo trabajo francés también unicéntrico en este caso comparó miasolam y propofol contra seoflorano 60 pacientes los dos mismos outcomes entonces la tabla 1 pero miren el tiempo al despertar con el seoflorano más cerca del 0 en el propofol más cerca de los 100 minutos pero lo que es miasolam un rango mucho más amplio incluso mucho más variabilidad en la misma población el box plot es mucho más ancho es decir hay tipos que se despiertan a los 500 minutos y tipos que se despiertan a los 100 hay muchísima variabilidad paciente a paciente y si uno piensa por qué puede ser esto bueno por supuesto tenemos pacientes con falla renal pacientes obesos gente que acumula en miasolam o sus metabolitos activos tiempo de la extubación miren cerca de 0 minutos de enceoflorano propofol cerca de los 500 y casi llegando hasta los 1000 pero con mucha variabilidad el tema de miasolam y los 3 sí cuánto tiempo se mantuvieron en el ras objetivo excelente se da ante los 3 nadie va a decir que el propofol o el miasolam no es un buen sedante son bárbaros como sedantes tercer trabajo el más grande multicéntrico en Alemania y en Slovenia este compararon propofol ya con isoflorano es el trabajo más grande de la fecha compararon lo mismo tiempo en el objetivo de ras 90% del tiempo los pacientes pasaban el objetivo de ras con cualquiera de los dos sedantes los dos se dan bárbaro pero miren que interesante cuando suspendían los dos sedantes en el primer día no había mucha diferencia entre seoflorano y propofol en el tiempo al despertar es decir vos la pagaban el propofolio y el isoflorano y los dos grupos se despertaban más o menos igual pero ya en el segundo día no y empieza a mostrar esto la escasa acumulación del ocidente inhalatorio es decir la capacidad del sedante de ser metabolizado rápidamente y ser expulsado empieza a ver al segundo día muchísima diferencia imagínense el tercero cuarto y estudios que uno busca más o peor si lo compara con drogas que sabemos que se acumulan más como Mirazolam y Aznaiz lo que le decía recomendado en términos de costo efectividad si dice piense la población objetivo un poco lo que le comentábamos es decir quizá todavía no tengamos la contundencia en la evidencia para recomendarlo de forma generalizada hay que ir a romper eso pero bueno parece que es costo efectivo al menos en términos económicos estos los desafíos los hemos ido hablando así que lo voy a pasar rápido para contarles un poco la escasa experiencia que tenemos acá en Argentina este trabajo se está por publicar ahora en Medicina Buenos Aires no ha sido publicado pero ya está aceptado para publicar un trabajo multicéntrico que hicimos con el hospital sanatorio Allende de Córdoba Cerro de las Rosas un estudio un registro retrospectivo de cómo nos fue con los pacientes que buscábamos bueno ver los datos demográficos qué población tenemos acá en Argentina y las complicaciones clínicas secundarias del uso de sedantes y las operativas o sea qué registramos como barreras al uso acá en nuestro centro en Argentina fueron solamente 11 pacientes una serie muy cortita son pacientes que tenían la mayoría propofol y midazolam asociado a un opiáceo tanto fentanilo como morfina fíjense que todos tenían propofol la mayoría tenía midazolam asociado buscábamos ras profundos y fíjense cómo reducimos el uso de analgésicos opiáceos con los sedantes inhalados 80% menos de fentanilo 67% menos de fentanilo en este caso que da igual morfina reducción al 100% ¿por qué creemos que se reducen los opiáceos si el ceoflorano no tiene un efecto analgésico? porque probablemente estábamos antes subiendo los analgésicos pensando que tenía dolor y por eso se despertaba porque no alcanzábamos objetivos esa es la interpretación que le damos y si suspendimos todos los sedantes endovenosos cuando inició ceoflorano los 11 pacientes es decir muy efectivo para sedar ¿qué encontramos? algunas complicaciones no fue todo un camino de rosas bolo erróneo esto que les contaba este fui yo el que le hice un mililitro en vez de 0,1 problemas de armado también fui yo no me acordaba cómo se armaba lo armé al revés al circuito obstrucciones del sensor lo que decíamos fíjense estos son los primeros 8 3 pacientes se le obstruyó el sensor al obstruirse el sensor lo vimos en la curva de presión pico un poco de la curva de flujo problemas con eso nada que no solucione recambiar el sensor pero hay que estar atento y esto si uno lo deja y no tiene el cuidado de ir controlando lo ocurre y 3 pacientes que tuvieron falla renal aguda que no podemos asociarla al ceoflorano la verdad eran pacientes con un score de apache muy alto politraumatizado neumonía bueno no lo podemos asociar directamente pero la registramos para tenerlo en cuenta como conclusiones bueno fue una entidad válida de los sedantes porque alcanzó objetivo de raza en los 12 pacientes no se asoció complicaciones graves obviamente encontramos que había que requerir entrenamiento del personal incluidos nosotros que éramos los quienes pujábamos por hacer esto así que esto va para todo el sistema hospitalario y si se requiere mucha más investigación todavía en Sudamérica porque la gran serie que hay en Sudamérica es de Colombia y la segunda serie está local nosotros de Argentina así que bueno les agradezco por escucharlos lamento los problemas técnicos que tuvimos al inicio una pena haberlo escuchado un poquito mal a Jesús y los invito a pasar a los a los simuladores para poder ver el dispositivo y tocarlo está hoy a disposición con Marcos para cualquier pregunta muchas gracias aplausos